Mi nombre es Beatriz Vega y mi posición es Nutrition Services Worker. Beatriz es una buena trabajadora para el equipo de la cafetería. Siempre está haciendo todo lo posible para hacer todo lo que tenga que estar preparado para el lunch o desayuno. Tengo 10 años trabajando con ellos. Yo aquí en mi trabajo le digo a mi familia que yo me relajo. Y dicen que si es cierto, digo sí. Mi trabajo para mí me relajo porque me encanta estar con los muchachos, con los estudiantes, platicar con ellos. Ellos me preguntan las cosas y yo contestárselas. A mí me encanta. Ella siempre tiene buena comunicación con los estudiantes, siempre con una sonrisa. Siempre tiene conversaciones con los estudiantes cuando les está dando su plato de lunch. Igual como el desayuno, siempre les está gritando desayuno. Que participen para el desayuno y que puedan comer antes de clases. Disfruto mucho de mi casa, de mi nieto, de mis hijos. Yo soy mujer de casa, de mi familia. Llámela lo más que se pueda poner. Lo que más me gusta es la panadería. Porque ahí cuando me tocan así como brownies o el pan, me encanta que me salgan bonitos para que los niños los miran en su plato, lo vean bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!